Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se verá cara a cara con el juez Kevin Castel este jueves 29 de junio de 2023 para la audiencia de información clasificada, la cual se celebrará pese a la petición de prórroga hecha por Sarina Schorf, defensora de Hernández. En la sala también estarán presentes los abogados de Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y de Mauricio Hernández Pineda, cuyos juicios se realizarán en simultáneo con el de HOP en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Luego de la audiencia, se van a determinar los plazos de las próximas citas delante del juez antes del enjuiciamiento, el cual, de momento, sigue programado para el 18 de septiembre de 2023. El juez va a preguntar lo que debe de interrogarse, porque nosotros tenemos ya más de un año con un hombre preso, sin evidencia, y todos los meses se le está pidiendo a la Fiscalía que por favor no entregue, no entregue, y nada. Entonces yo creo que es oportuno que el juez pida a las dos partes para preguntar qué pasa aquí. Bueno, el juez va a interrogar a la Fiscalía, va a interrogar a la Defensa. El retraso de la Fiscalía es un retraso de la Defensa también. O sea, van más de cinco oportunidades que la Fiscalía pide de no más tiempo, de no más tiempo, y eso va retrasando a nosotros también. Entonces eso es lo que se va a tratar hoy. El juez tiene que estar presente porque es un conversatorio en las dos vertientes, en los dos caminos, y él tiene que estar presente porque él es el acusado principal. El juez no se ha pronunciado sobre ese particular, pero sí creo que va a haber público de esos dos casos. Los abogados y los defensores de esos dos casos no tenemos control sobre eso, no podemos decir si van a estar o no, pero lo que sí te puedo garantizar es que va a haber público de los tres bandos, vamos a llamarlo así. Pero este caso, el juez no se ha pronunciado todavía. Si vamos a hacerlo en conjunto, va a ser un juicio único, va a ser un juicio complicado, porque seleccionar un jurado para tres casos diferentes, yo ni me explico cómo va a ser esto. En verdad que va a ser algo complicado. El exagente de la agencia DEA, Steve Ballow, reveló parte de sus investigaciones. El exagente trabajó en varios casos de narcotráfico entre los años 2013 y 2018. Durante investigaciones, tuvo múltiples fuentes que consideraba creíbles, que decían el hermano del expresidente, Tony Hernández. Recibiría sobornos de los carteles en nombre de aquel para permitirle continuar operando en el país, expresó el exagente Ballow. En los apuntes que se conservan de ese interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente, se indica, citado, que el expresidente estaba presente cuando hablaron de 7000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba en el radar de la DEA desde hace al menos 7 años. Así lo asegura el exagente Steve Ballow, que trabajó en varios casos de narcotráfico en Honduras entre 2013 y 2018, como el del cartel de los hermanos Valle Valle. ¿Alguna vez salió el nombre de Juan Orlando Hernández en alguna de sus investigaciones? Durante nuestras investigaciones tuvimos múltiples fuentes que consideramos creíbles, diciendo que el hermano del presidente recibiría sobornos de los cárteles en nombre de aquel para permitir que continuaran operando en el país. Durante un interrogatorio en 2018 a Miguel Arnulfo Valle Valle, antes de ser condenado a 25 años de prisión por la Corte Este de Virginia, el capo hondureño les mostró a los agentes esta foto en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde aparece junto a Juan Orlando Hernández. Además, en los apuntes que se conservan de ese interrogatorio, hechos a puño y letra del exagente Ballow se lee. El presidente estaba presente cuando hablaron sobre 7.000 kilos. Miguel Valle afirmó que el presidente sabía que ellos eran narcotraficantes en Honduras. Pasado, Juan Orlando Hernández ha negado cualquier relación con grupos narcotraficantes. Su defensa declinó a hacer comentarios. El exagente de la DEA asegura que algunos narcos hondureños se sintieron traicionados por Juan Orlando Hernández cuando comenzaron las extradiciones. Cuando el presidente estaba considerando la extradición a los Estados Unidos para los narcotraficantes, recibimos información que los Valles, los Montes, los Cachiros y posiblemente otras organizaciones estaban aunando recursos para derribar el helicóptero del presidente cuando éste estuviera a bordo. La pregunta ahora es qué tipo de evidencia tiene el gobierno de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández y si podrá condenarlo por narcotráfico. El pueblo de Honduras lo eligió y le confió el manejo del país y en lugar de eso, él se enriqueció con dinero de las drogas. Pensó que por su posición estaba por encima de la ley, pero nadie está por encima de la ley. Otros abogados expresan las circunstancias y las opiniones que se puedan presentar en dicha audiencia este 29 de junio del 2023. Dicha audiencia contarán con documentos clasificados que poseen en contra del presidente Juan Orlando Hernández y las opiniones de las defensas de los otros imputados que serán enjuiciados junto al exmandatario. La fiscalía le va a presentar al juez Kevin Castell toda la prueba clasificada o secretividad que se tenía y con la misma que va a ser utilizada para irse a juicio. Recuerde que es el 18 de septiembre, ¿verdad? Recuerde, licenciada, que esta audiencia de hoy es una buena oportunidad que va a tener lo que es la defensa de Joe para poder desvirtuar o desacreditar cualquier prueba para que no sea incluida en el juicio. Por eso es muy importante la audiencia de hoy. Por ejemplo, si el abogado de Juan Orlando Hernández convence al juez de que una u otra prueba no es meritoria para que se presente, el juez perfectamente puede ordenar a la fiscalía que esa prueba quedaría excluida del proceso. Entonces, por eso toma bastante relevancia, así como también hace un par de meses atrás tanto la fiscalía como la defensa de Joe habían solicitado formalmente al juez Kevin Castell que el juicio no se comenzara en septiembre, sino que posterior. Pero el problema es que el juez hasta este momento se ha mantenido firme diciendo que no, que el juicio va en septiembre. Yo asumo que la audiencia de hoy van a aprovechar nuevamente la fiscalía y la defensa para pedir que se posponga nuevamente el juicio, pero eso estará a expensa del juez Kevin Castell. La acción realizada por parte acusadora es completamente intencional ya que considera que dicho material puede ayudar a exculpar a su representado de los cargos por los que se enfrenta ante la justicia estadounidense. Y luego que el juez Kevin Castell de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York decidiera aplazar el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández y reprogramarlo para el próximo 18 de septiembre, fecha en la que también irán a juicio el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Suscríbete a las noticias de Honduras HND Dejanos tu like, dejanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.